Hola, ¿qué tal? Yo soy Steven Ortiz, más conocido como Titi. Yo soy el encargado de los asesinarios de fauna. Como ilustrador, siempre me ha encantado dibujar, especialmente cuando me pude dedicar digitalmente, fue un boom, lo que fui y aprendí más, tanto individualmente como por isop. Para desarrollar el escenario de fauna, utilizo un estilo sin contorno y como referencia para los escenarios tengo la serie WAKFU, pues como siempre me han gustado las series animadas fueron parte de mí, hasta diría de mi propia personalidad, creo que por eso me dedico a esto. Normalmente para los escenarios del mismo, yo suelo utilizar la paleta de colores calidad, que va entre lo amarillo y lo rojo y marrón, que utilizo dos paletas que son primarias. Para la escena, según el guion, como es de noche, se van a utilizar colores apagados oscuros, pero para eso, normalmente utilizo una paleta entre oscilando el morado, azul y rojo oscuro. Listo, así concluyó mi escenario de fauna, ya con sus detalles, con color detalles de profundidad, estará listo para la siguiente fase. Soy Titi y muchas gracias por aguantarme.